Muy buenas, aquí estoy con el episodio número 10 de sobreviviendo en el servidor anárquico. He estado farmeando y tal, me he puesto full diamante otra vez, encantado, me está encantando y tal. Me he hecho ahora mismo un pico, este pico me lo he hecho ahora mismo para ir al Nether. Vamos a ir a por Nether y está cocinando un poquito patatas también. El diamante, bueno conseguí diamante, de hecho tengo aquí un poquito más. Conseguí esto más lo de la armadura y el pico, ahora lo voy a juntar todo, que se me juntan 6 diamantes porque no tenía prácticamente nada. Yo he usado el pico de fortuna, si no habría tardado la vida en conseguirlo. Y perdón por haber tardado muchísimo tiempo en subir este vídeo, pero es que la verdad es que tenía que farmear y todo. He estado farmeando, bueno aparte de la armadura de diamante, he estado farmeando la madera y he estado farmeando lana. Para poder buscar la netherite. Ya lo que necesito es un montón de comida para así poder... Ah, tengo aquí cocinado, pues no me acordaba de esto, pues entonces vamos a ir ya. Qué demonio, vamos a ir ya entonces, no sabía que tenía cocinado WTF, nunca me acordaba. Esta es una puta también que me encanté antes, porque me salieron así y prefería como un prote, así que la dejé ahí. Y si no me dejo nada más, estoy revisando por si me dejo algo. Porque ya ha sido varios días, no lo he hecho en un día. Y creo que no, pues lo que voy a llevar va a ser un nether chair. Y vamos a ir ya a buscar netherite. A ver si hay suerte. Vale, tengo que decir antes de nada que... Bueno, antes de nada tengo que decir... Que voy a tener que dejarme muchísimo muchísimo para buscar a netherite. ¿Por qué? Porque lo primero, este servidor fue creado en la 1.14. Por lo cual hay unos cuantos... Hay una cuanta distancia, la cual está generada, por decirlo así. Y pues... Tengo que alejarme bastante... Hasta la zona que se generaron en la 1.16. O sea, nether que se generó a partir del 1.16. Luego no tengo que estar por esa zona justa. ¿Por qué? Porque aquí la gente va con X-Rain. Y las zonas más cercanas van a estar completamente looteadas. Así que lo que tengo que hacer es alejarme bastante... Para encontrar una zona que no esté looteada. Creo que si me tiro y muero, ¿no? Pero bueno, tengo la barca. Que puede amortiguar la caída. Vamos a confiar que no quemo en el lava. Vale, bien. Pues vamos a seguir. Y en cuanto llegue a una zona buena... Ya... Ya lo saco. Me acabo de hacer una cabeza de Wither, WTF. Esto sí que no me lo esperaba. Vale, ya estamos en... Una zona de 1.16. Porque hay oro. Por eso lo sé. Pero vamos a alejarme un poquito más. Me ha alejado bastante. Estoy como a decir, mis bloques de spawn ahora mismo. Bueno, de 0 a 0 nether. Y pues voy a farmear esto pues para tener oro para hacer a nether. Sí que no puedo hacerlo, obviamente. Luego lo haré de lingotes... De oro y ya está. Así que tenemos en siguiente crisis cuando ya esté bajando para conseguir nether. Vale, pues voy a hacer unos túneles. Para empezar a buscar a nether. Y pues lo que vamos a hacer va a ser por el método de las camas, que es el que yo conozco. Y lo que voy a hacer por ejemplo va a ser coger... 16 de grano. Bueno, tal que así. Obviamente antes hacer la madera que no la ha hecho... WTF. Bueno, hemos pillado esta madera, 23 de... 3 tablones. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer varias camas con... Con esto, ¿no? Pillamos. Hacemos camas y ya tenemos unas cuantas camas. Pues vamos a venir, vamos a contar un 2, 3, 4, 5. 6 mejor. Y ahora hacemos... Tal casi. Ponemos aquí una cama, reventamos... Y a ver si suerte y esta zona no ha sido explorada, porque la verdad es que no me fío de que esto haya sido ya... Eh... Nerfeado iba a decir WTF. Que haya sido ya explorado. Por X rayas. Y pues que ya no haya netherite. Así que... Vamos a ver, vamos a limpiar un poco la zona. No voy a hacer cortes, a ver cuándo tardo en encontrar a netherite. Lo siento por este hombre, pero que se espere un poquito para responderle. Y ya le respondo lo que me ha preguntado. Pero de momento lo que quiero hacer... Es grabar de una y no quiero interrumpir el vídeo, vaya. Así que aquí no hemos encontrado nada, por lo que se ve. Aquí parece que tampoco la verdad, pero bueno, por si acaso hay que mirar. Hay aquí un poquito de... De oro. Que el oro si lo vamos a pillar. He pillado... He pillado bastante la verdad. Eh WTF, se me ha caído. Vale, ya estamos de vuelta. No se que ha pasado la verdad, ha sido super raro. Voy a seguir farmeando el oro que no he llegado a farmear nunca. Y bueno... Voy a apagar un poquito el fuego, lo que es el fuego. Y vamos a seguir buscando. Vamos a alejarnos un poquito aquí. Yo creo que así ya vale. Tal que así. Hacemos aquí, para luego no perderlo, por si acaso explota mucho la cama, así no lo perdemos. Y explotamos otras dos camas. Ya está muy cerca WTF. Vale. Y ahora aquí... Otra camita. Voy a... A regenerar un poquito, que no tengo vida WTF. A ver... Podéis ver las camas así me hacen prácticamente daño. Me están dando la sensación de que esto ya ha sido... Farmeado. No sé por qué me da la sensación de que no me ha encontrado nada por aquí. Así que... Vale, vale. He hecho aquí un ligero corte. Por... Por ciertos temas. Así que... Vamos a poner aquí. A lo mejor tengo que tapar el chat. Depende de si sale en más de tono o no. Voy a reventar aquí. No tienes que reventar nada porque hay piedra negra. Así que F. Vale, ok. Tenemos aquí una bajada de lava. Ponemos esto tal que... Así... ¡Ay, mierda! A ver si podemos taparlo. Ya está. Lo sueño sería que encontráramos ya... No sé cómo se hace estar ahí, la verdad. No sé qué he dicho. Lo he pronunciado como el culo. Pero bueno. Creo que me habéis entendido. Que era importante. WTF. Estoy... Tonto perdido. A ver... Creo que ni nada, ¿no? Bueno. Pues bueno. Otra cama... Con la que no hemos encontrado nada. Ahora venimos aquí a esta... Zona. Vamos a reventar otra cama. Y aquí... Tampoco. A veces se encuentran mucho. Otras veces no se encuentran nada. No estamos encontrando la mierda ya... Ya lo digo. No es normal que no encontremos... O sea, que no. Ya hemos encontrado aún nada. No es normal. Lo más sería que hubiésemos encontrado ya algo, pero... Por probabilidad... Esto puede pasar. Igual que puedo encontrar... De tres camas o seguido. Es posible que me gaste... Veinte camas. Y si no... Yo no encuentro nada, vaya. ¡Eh! Acabo de encontrar. Acabo de encontrar uno. Así que nice, nice. A ver si puedo tapar esto. Y vamos a pillar estos escombros. Lo venimos por aquí. Lo venimos por aquí. Lo venimos por aquí. Y ya tenemos el primero de escombros ancestrales. Aquí va el logro. Seguramente. Ahí está. Nice. Voy a taparte esta lava de aquí abajo por si acaso ya algo. Más que nada, porque quién sabe. El problema es que creo que no voy a poder deshacerme de toda. Bueno, mejor lo voy a... Lo voy a dejar y voy a poner aquí otra camba ya. Dios, hemos encontrado más. Lo que decía, algunas veces no se encuentra nada y otras veces encuentra de repente varias. Es cuestión de tener suerte o no. Más que otra cosa, la verdad. Supongo que ya por aquí ni nada más. No va a haber ninguna... Así separado ni nada. Voy a revisar por si acaso aquí un poco, pero no. No tiene pinta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vale, vamos a continuar. Voy a hacer un pequeño corte porque... Me está grabando este chico y la verdad es que estoy pasando... Estoy pasando de él, pero porque estoy grabando, no por otra cosa. Se me ha llenado esto... De bichos. Vale, vale. Vale, vale. Volvemos, volvemos. Grabando directa, me pregunto. Grabando, grabando, grabando. Se lo voy a poner ahora. Ahora después se lo pongo. Voy a alejarme aquí un poquito y vamos a poner aquí otra camita. Y aquí otra. Vale, tenemos dos ya. Así que perfecto. Todo este escombro. Vale, ni tan mal. Aquí otra. Uy, me quemo. Dios. Dios. Si hay aquí no lo voy a encontrar. Desde luego que no. Luego miraré... En el vídeo si... Si había o no, pero obviamente no voy a estar quitando toda esa lava porque va a llevar mucho tiempo. Y me va a salir más rentable incluso farmear más lana. En algún portal que haya por aquí cerca. Así que nada, aquí en esta me parece que no hay nada. Y voy a empezar a reventar más. A ver qué tal. A ver, por aquí. Se sale por aquí. Y toca picar aquí. Un, dos, tres. Guay, no me gusta nada cuando es piedra negra. No explota nada, literal. Y aquí tenemos lo mismo. Oh, nos queda una cama. Vamos a hacernos más. Voy a hacer un corte y ya está. Vale, ya hemos gastado un stacks de lana, así que... Vamos mal. No por meter miedo, pero vamos bastante mal, la verdad. Y aquí no va a hacer explosión prácticamente. Lol. Acaba de caer un montón de grava. WTF. Vale. Pero estas siempre quedas en torchas o algo para... No sé si con el barco funciona. A lo mejor con el barco funciona. WTF. Yo estoy aquí entiéndolo como un tonto. Una, una. Pero nada, mirar qué explosión más mala, la verdad. Es una explosión de mierda, no vamos a decir. La que se ha producido y pues no vemos bien. Si hay netherite. Bueno, no. Prácticamente no sale netherite. Pero que me refiero que... No ha abarcado mucho terreno. Aquí va a pasar lo mismo, más o menos. O incluso peor, porque veo que hay más. Me ha quemado. Y pues lo mismo aquí en nada. Podemos ver que no hemos encontrado nada de netherite. WTF. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a poner aquí lo mismo. Aquí otra cama. Aquí otra. Va a ser muy repetitivo. Lo siento, pero... Quiero grabar todo. Lo de la netherite. Así que... Aunque se me haga un vídeo de... 50 minutos. Como el otro. Y tal que está... Dos años editando, pero... Prefiero que sea así, la verdad. Por lo menos para que se vea... Más o menos el tiempo que se tarda... En hacerlo, vaya. Con algún controporte. Obviamente. Pero quiero que se vea... Quiero que se vea todo. No sé si me explico. Vale, aquí ni nada de netherite, parece. Vamos a probar aquí a ver qué tal. Vale, este me va a pegar fuerte. Bueno, si lo hago es de aquí, no. Y aquí tampoco hemos encontrado nada, parece. Vale. Es importante quitar el fuego. Por si acaso el fuego tapa... Algo... Porque... Puede ser... Puede pasar que lo tape algunas veces. No es muy común que lo haga, pero... Sí puede pasar, sí puede pasar. Así que yo recomiendo por si acaso quitar todo el fuego y toda la lava. No sé, que quique una burrada como antes. Que en ese caso no merece la pena. Aunque lo veáis, no... No creo que merezca la pena, WTF, que está entrando más gente. Así que vamos a dejar aquí los... Bueno, el... La netherrack. Y aquí vemos que quede más lava. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a ver si lo podemos... Tapar. Vale, ya está. Nice, nice. Vamos a poner aquí... Grava aquí para... WTF, ¿y esto? Me ha parecido curioso. Nada que nada está viendo el humo y no sé. Me parece súper raro eso. Más que nada, ¿por qué quiero hacer así el vídeo? Por si acaso alguien dice que así es más pesado y tal. Pues así es la única manera que demuestro. En que no he venido con una multicuenta con escombros ancestrales y me los he dado y he dicho... Oh, ha estado media hora cuando realmente... Me ha costado... Cinco minutos venir con una cuenta y darme todos los escombros. ¡Eh! Más escombros. Vale, vale, nice, nice, nice. Pero claro, tampoco quiero hacer un vídeo súper largo. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser... ¿Voy a dejar como música de fondo? Sí, voy a dejar música de fondo y voy a poner la cámara rápida para que lo puedan ver y tal. No sé cuánto me dejará poner el editor este rápido, pero bueno. Lo pondré rápido y cada vez que diga algo, pues frenaré un poquito el vídeo y pues... Y pues ya está. En vez de hacer cortes, pues serán cortes para cámara rápida. Porque la verdad si hubiera estado más tiempo de lo que pensaba. Así que la cámara rápida empieza ya. Vale, aquí más escombros. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y puede que aquí haya tres, incluso. Puede que aquí haya tres, conforme están colocadas los escombros. Así que voy a mirar un poquito por si acaso. Aunque también es posible que no. Que es que no. Pero bueno, por si acaso no. Vamos a seguir buscando. Necesitamos 16 escombros ancestrales para la armadura. De momento queremos solo la armadura. Porque el resto de herramientas no hace falta en el principio. Tenemos 5. Por lo cual no hacen falta todavía 11. Vamos a seguir otra vez. Vale, aquí más escombros ancestrales. En el otro sitio todavía lo he mirado. Ahora miraré un poquito. A ver si hay algo. Vale. Vamos a pillar primero este. No me está gustando porque el lava está muy baja. Y perfectamente podría liarmele y caer encima. Esta es la gente nada más que entrando y subiendo. WTF. No entiendo que pasa. A ver que... Que lo que hay por aquí. Probablemente no haya nada. Tengo un montón de tiempo grabado. WTF. Va a ser un vídeo super largo. Como así que así la cosa. Vale, vale. Más escombros. Por suerte encontrado. Creo que no voy a tener, la verdad. No voy a tener lana. Estoy seguro 100%. Así que me va a tocar farmear otra vez. Fuera de cámaras. Un poquito más de lana. Solo encontré 8. Me harían falta otras 8. Me queda un stacks de lana y poquito más de cama. Creo que no voy a tener. Pero bueno, a ver hasta dónde me lleva. A ver si tengo suerte. Si tuviera suerte, sí. Además tengo el pico bastante jodido. Por lo mejor voy a necesitar también una mano de diamante. Pero bueno, tengo el ender chest. Así que no pasa nada tampoco. Vale, se va a encontrar más... Escombros. Uh, entró Carrilines. WTF. Uh, Carrilines, Carrilines. Uh, se fue. F. Bueno, vamos a seguir. Pongo a través de la cámara rápido. A ver qué es lo que pasa. Vale, más netherite. Menos mal que quitar la lava porque si no lo había visto. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Tengo 9. No, con esto tengo ya 11. Así que ni tan mal. Así que a ver si lo consigo picar. No hay que quedar sin pico y diamante. Bueno, en verdad que tengo más diamante allí pero... No tengo tanto, tanto de sobra. Así que no me gustaría terminar y no haber encontrado. Solo necesito 5 más. O sea, no necesito tanto. No necesito tanto. No necesito tanto. Eh, WTF. No sé qué me pasa. ¿Por qué pronuncio tan mal? WTF. Vale, vale. Vamos a seguir. A ver si encontramos más. Escumbres ancestrales. Escumbres ancestrales. Escumbres ancestrales. Perdonadme. Vale, más secumbres ancestrales. Eh, los tipos se han tomado mal con la comida. Literalmente no podré quemarme. WTF. Ufa. Estoy súper lento, reaccionando y todo. No sé. Yo no sé qué me pasa. Voy a llamar a escumbres ancestrales. Tienes que matar un ataque al corazón. Vale, no, eh. Era por agrarlo más que por otra cosa. Pero tenía que quitarla. Y pues... Pues eso, que bastante. Más que nada. Vamos a continuar. Vale, hemos encontrado más escombros. Aquí en esta parte. En esa... Creo que no, pero ahora reviso por si acaso. Voy a apagar primero todo el fuego. Y me estoy quedando sin comida. Tengo que mirar el blender chair. A ver si tengo algo para comer. Porque si no... Ay, cómo está tan tonto de no haber metido tanta comida. De no haber metido suficiente. Estoy sin cama, sin comida. Estoy sin nada. WTF. Sin pico. No sé cómo lo he hecho tan mal. Ay, Dios mío. Espero que alguien me diga en los comentarios que... Que estoy tonto perdido. Porque la verdad me lo merezco. Me lo merezco que alguien me diga eso. Así que si alguien... Llega a esta parte. O alguien... Ve de casualidad esta parte. Y no... Comenta sin ver el vídeo. O pone un poco el inicio y el final. Y ve esta parte. Que me lo diga en los comentarios. Estás tonto perdido. Y le dio un corazón. Jejeje. Voy a... Voy a seguir. WTF. Es que es verdad. Cómo he venido sin estas condiciones. Sin comida. Sin pico. Sin lana. He venido sin nada. WTF. Con falta de recursos. Un montón. Parece que se mueve en el Minecraft para... Para venir a estas condiciones a buscar netherite. WTF. Vale. Vale. Netherite sin necesidad de poner cama. WTF. Nice. Bueno. Vamos a poner una cama. Y vamos a ver si hay más o no hay más. Mejor. En vez de estar picando. Porque no nos sobra pico. La verdad. Así que mejor vamos a poner una cama. Y ya está. WTF. Fua. Y aquí parece que no hay más. Así que no sé que encuentre otra de netherite. Vuelve a la cámara rápido. Vale. Vamos a hacer algo. Hay gorrinos. Vamos a matar gorrinos. Por aquí están apareciendo gorrinos de vez en cuando. Vamos a matar gorrinos y con eso obtenemos comida. Lo que necesitamos es quemarlos antes de matarlos. ¿Cómo nos vamos a matar? Si estos son más fuertes que nosotros. Pues vamos a improvisar algo. Carme podría no tengo, ¿no? Necesita sea. Lo que me queda es. Ay dios y camas también me van a faltar. Bueno, vamos a ir tirando otra vez para allí. Y si encuentro que lo mato. Vale, vale. Va netherite. Ojalá, mira dos. Pero solo hay uno. Bueno, pues vamos a pillar este de... De escombros. Ya pica otro poquito más. El pico me lo puede hacer. No quiero volver a la base. Teniendo 15. Ay no. Vale. La última. Cabo. Y... Joder. Vale. Tengo un problema. No tengo comida. Me estoy quemando. Me da que me voy a morir. Me da que me voy a morir. Uff. Vale, no hemos encontrado más escombrosas extrares. Es un problema. Ahora, no sé cómo me lo voy a apañar porque no tengo comida. No tengo literalmente nada. A ver si lo que voy a hacer va a ser suicidarme. Y volver después. Y buscar... Creo que había en la superficie un portal. Lo que pasa es que estoy muy bajo de vida. ¿Qué es el problema? Que estoy muy bajo de vida y no tengo comida. Si tuviera un poco de comida todavía podría ir a buscar comida. Pero es que no tengo ni eso. A la mínima ya muero. Es el caso. Así que nada. Voy a volver a la base. Y preparamos... Preparamos todo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? No hemos encontrado más. No tengo comida. Si tuviera comida por lo menos podría continuar un poquito, pero... Es que no tengo nada. No tengo esto. Vamos a intentar aguantar un poquito. Con las pociones de curación. No tengo curación. Este no no tengo curación. Este sí. Vale, vale, vale. Por lo menos nos ha servido de algo a la poción de curación. A ver si hay algún gorrino por aquí. Que pueda matar o algo. Y apuntarme las coordenadas. Y ya está. Le voy a buscar el portal de antes. Y farmear... Comida y dana. Bueno. El problema es que no recuerdo dónde estaba. Voy a intentar regresar por dónde he venido. Vale, vale, vale. Lo estoy pensando. Y en vez de hacer lo que quería hacer. Porque estoy viendo que voy a... Lo voy a aparentar. Lo único que voy a hacer va a ser dejar la cabeza de Wither aquí. Porque voy a necesitar luego la cabeza para matar al Wither. Esto aquí también. Y... Vamos a pillar esto. Y vamos a sacrificar... Un Ender Chest. Vamos a sacrificar un Ender Chest. Creo que va a ser lo mejor. Y vamos a pillar ahora por aquí. En alguna zona donde se pueda. Y vamos a hacer aquí el portal. Hacemos esto así. Un, dos, tres. Y hacemos el portal. A ver si no demoro. Vale. Oh, nice. En una cueva. No me jodas. Encima no me he insado. Bueno, pues voy a subir para arriba. Voy a hacer un para arriba y... Cuando formé cosas vuelvo. Pues he hecho dos camas más. Y si no encuentro nada con estos dos camas... Me retiro ya por... Y pues ya volver a grabar... Mañana o el pasado mañana, no sé. Pero me gustaría encontrarlo allí y dejar ya listo todo. Así que miramos aquí. Cruzamos los dedos. Y de momento nada. Vale. Venimos aquí. Damos esto. Por si acaso. Y ahora mientras se quita la lava... Vamos a hacer otra explosión. Porque solo necesito uno de Netherite. ¡Ay Dios! Por fin. O sea, descombros. Pero bueno. Ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Vale. Pues entonces... Vamos a guardar todo. Los matamos. Volvemos a la base. Y nos hacemos full Netherite. Con el motor antiguo, obviamente. Con esta. Ah, se me ha quedado esto. Vale. ¡Ay! Vale, perdón. Es que no me iba el pad. A veces se queda así como bugueado y luego no funciona. Pues nos vamos a la base. Nos vamos a la base. Bueno, lo venimos primero por aquí. Vamos a tirar toda la roña. Vamos a dejar aquí los escombros. Las pepitas de oro. Las name tags. Esto, esto, esto... A ver, a ver, a ver. Un momento. Te voy a guardar cosas aquí. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar el diamante. El diamante aquí, aquí también. Cogemos este pico. La cama, la madera. La ballesta. Toda la madera. La pólvora. Esto, 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 esto. Esto. Una comida. Y el cuerno. Y lo has ideado. El resto lo podemos perder. Vale. Esto lo podemos perder. Nos quitamos esta armadura. Que vamos a seguir llevando, obviamente. El pico. La armadura. El escudo y los huesos, por ejemplo. Ya está. No me dejo aquí nada. Me voy a reparecer. Vale, por aquí no hace falta que Nerf le pongo esta armadura, obviamente. Para tenerla. Y a pillar esto. ¿Dónde los he comprado? ¿Dónde los he dejado? Vale, los he dejado bien. Quita, quita. La patata. Y ahora tenemos más comida. Los filetes no los vamos a guardar. Aquí no tenemos la comida. Y vamos a vaciar esto un poco. Ponemos los huesos. Vamos a pillar esto y le vamos a hacer... lingotes. Aunque en verdad ya tenemos, pero bueno. Tenemos más que de sobra. Pillamos todo esto. Y vamos a colocarlo mientras se funde la ledra ahí. El levante lo voy a dejar ahí. Ay, tenía aquí una cama. WTF. No, ahora da igual. No venimos aquí. Dejamos el escudo aquí. El bueno iba... Eh, aquí van los 90. Voy a dejar a 90. Ahí está. Aquí. Lo dejamos aquí. Vale. Esto es el lado negro. Vale. Aquí va la pólvora. No sé dónde dejó el cuero. A ver, a ver, a ver, a ver el cuero. Pues parece que no lo tengo en ningún sitio. Vamos a dejarlo... Aquí mismo. Donde sea. El mescha lo vamos a dejar aquí. Las maderas van aquí abajo. Y dejar también esto. Tenemos una gallesta. La vamos a dejar aquí. Y pues poquito más ya. A ver si se ha fundido ya. Eh... Desde cuando tengo el arco aquí. Voy a dejar aquí arco. WTF. Me lo he llevado sin querer. Vale, vale. Tenemos full net drive. Tenemos full net drive. Nos lo hacemos. Terminamos el episodio. Y el siguiente. No sé qué vamos a hacer. Todavía no lo he pensado la verdad. Pero probablemente me iré a apurar. Seguramente. O algo que es que encuentro. Y ya conseguir cosas. Y ya está. Vale. Quedan tres para que se funden. Mientras haciendo la... O sea, los lingotes. Bueno, nos queda uno que son... Las que se tienen que fundir aquí. Vale. Ahí está. Y hay algo que teníamos que haber hecho. Antes de hacer esto. ¿Qué se me ha pasado? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Eh... Bueno, da igual. Nos pillamos esto, sí. Esto, sí. Eh... ¿Dónde lo podemos dejar? Aquí mismo. Y ya tenemos... Full Madrare. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que nada, con el full medre me despido Ya nos veremos en el siguiente episodio y tal No sé todavía de qué lo voy a hacer y ya lo diré Y pues muchas gracias por haber visto el vídeo Quien lo haya visto entero Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego